Palabra para hoy de Dios para ti y los tuyos. Salmo 96, 13. Que canten en presencia de Dios que viene ya para gobernar el mundo. Dios gobernará con verdadera justicia a todos los pueblos de la tierra. Dios, te pido tu favor y tu gracia. Señor, tu poder que se derrame sobre ese que está mirando. Señor, mira la situación que hay en su familia, en su hogar, en sus finanzas, en su salud. Y que tu sanidad se manifieste ahora mismo porque creemos que tú eres el Dios que gobernará con verdadera justicia. Yo soy profeta Silvana Armentano y recuerda suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que no te pierdas nada. Y tengo más en el contenido en la descripción del video. Y quédate ahí porque hay más.